El día sábado, 20 horas, estábamos festejando un cumpleaños en la quinta de uno de los chicos del grupo en Sauceviejo, al lado del parque industrial, y al retirarse de ahí, yo me vine antes, mis amigos no quieren hablar por la indignación que tienen y lo mal que se encuentran, es la primera vez que les toca vivir algo así, por eso me pidieron no hablar, y hablo yo. Y se dispusieron a venirse a Santa Fe a las 20 horas, quisieron salir por autopista, cruzaron el peaje que está en el aeropuerto, ahí en Sauce, cuando tomaron la autopista pisaron una piedra que fue puesta malintencionadamente en el camino, lo que les produjo la rotura del neumático y la llanta del mismo, se bajaron a cambiarla, y cuando estaban trabajando en el problema, se les apareció una persona apuntándolos, mis amigos atinaron a correr, nada más, y esta persona se hizo del celular y algunas pertenencias. ¿Cuántos delincuentes eran? Ellos alcanzaron a ver uno, ni bien vieron el arma, empezaron a correr. ¿La policía cuánto demoró en llegar? Y llegó enseguida, te digo que llegó enseguida por lo que los chicos cuentan, pero sin sentido, porque no se logró dar con nadie, y no se supo más nada. Y este sabor amargo que les deja esta situación, volviendo un cumpleaños con todas las normas de protocolo correspondientes que hoy tenemos que cumplir, y bueno, esta situación. Exacto, todo dentro de la ley, nos juntamos, éramos nueve personas festejando un cumpleaños, ni siquiera diez que era lo permitido, con todos los protocolos, algunos volviéndonos antes para trabajar, otros llegando recién del trabajo para festejar, y volvernos así, veníamos contentos, hasta que recibimos esta noticia, y me imagino los chicos que la vivieron, bueno, te debes imaginar que no quieren hablar, así que ese es el sentimiento que queda, amargura.